Por todos los lados de internet es común de repente encontrarnos alguna foto de un evento natural haciendo sugerencia a los símbolos musicales que conocemos. Hace algunos días Andrés Quintero, un suscriptor, me contactó por Facebook y me pasó la siguiente foto. Yo con esa, como con otras tantas, hubiera dicho, sí, muy bonita, bueno, la que sigue. Si no fuera porque me hizo la siguiente pregunta. ¿Cómo sonaría esto? Enseguida observé la foto como nunca antes y me dediqué a averiguar cómo sonaría eso. Al verla con esos ojos, lo primero que me sorprendió fue que en efecto eran cinco los cables, tal como las cinco líneas del pentagrama musical. Sin embargo, a pesar de las cinco líneas que venían de maravilla, enseguida me topé con que no había nada que sugiriera la clave, de las cuales existen tres, la de fa para lo grave, la de do para lo medio y la de sol para lo agudo. Aunque al ver que eran pájaros, pues lo lógico para mí fue pensar que en dado caso sería la clave más aguda, la de sol. Y antes de ir corriendo a tocar la supuesta melodía en puras teclas blancas del piano pensé, ¿y la armadura? Ciertamente podía pensar que las aves detrás de la línea divisora eran una armadura. Al parecer el fotógrafo en verdad se empeñó en lograr una foto que pareciera al máximo una partitura. Y es que el acomodo, al menos de los dos primeros pájaros, claramente sugiere una armadura de sostenidos en la clave de sol. Que si bien no están acomodados exactamente como debería, el número de pájaros habla de la armadura de mi mayor. Cuatro sostenidos, cuatro pájaros. Y no solo eso, sino que en verdad podemos pensar que el primer pájaro es un fa, el segundo un re, el tercero un do y el último un sol. O sea, la armadura de mi mayor, solo que desacomodada. Acabé de volverme loco cuando descubro que los primeros pájaros acomodados en línea vertical a manera de acorde, en verdad hacían un acorde de mi mayor con séptima, y los siguientes hacían un quinto grado. Pájaros tradicionales. Todo cuadraba perfectamente, solo que luego descubrí que debido a la insistencia de ese segundo acorde, el supuesto mi mayor terminaría sonando algo así como un sí mixolidio, favoreciendo una armonía mucho más blanda y misteriosa. Pájaros modales y plagales. El único problema era que no había nada que indicara un compás, así que tendría que interpretarlo tal cual. Cuando haya una fila vertical de pájaros, se tocarían juntos, y cuando haya un pájaro solo, se tocaría solo. Y si había dos conjuntos de pájaros muy cerca, se tocarían como figuras de menor duración. Y ahora sí, había llegado el momento de tocarlo y grabarlo para enviarle a Andrés un audio respondiendo a su duda. Y ese audio sonaba así. ¡Gracias! 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 O a lo mejor ocurrió algo parecido, pero luego la alteró digitalmente con fines estéticos, o incluso con el fin de encriptar una melodía para que alguien más la descubriera. Intrigado con todo ello, me puse a investigar la foto, y enseguida descubrí que había otras tantas que también capturaron el momento desde otros ángulos, sustentando que esto ocurrió realmente. También encontré al autor de la foto, un fotógrafo llamado Paolo Pinto. Pero no solo eso, sino que descubrí que ya había alguien que había intentado interpretarla. Se trataba de un músico y director de cine llamado Jarva Sagnelli, que una mañana, leyendo el periódico, se encontró con ella, la recortó y la usó de inspiración para componer. Él, de igual forma, la interpretó en Clave de Sol, pero los pájaros antes de la división, para él sí fueron notas, todas ellas teclas blancas del piano, ejecutadas con una misteriosa campana. Además la armonizó toda, y añadió repeticiones, haciendo contrastes tímbricos gracias a los diferentes instrumentos. Una hermosa interpretación orquestal variada, contrastante y majestuosa. Pues qué es el arte, sino el poder de traducir lo existente, los eventos que suelen pasar desapercibidos, en una creación humana que conecta a la gente con la naturaleza. Sí, 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 ahí está lo genial, en tomarlo cotidiano y volverlo inmortal con ayuda del arte. Creo que después de esta pequeña investigación extra, jamás volveré a ver el tendedero con pinzas de la misma forma. Es más, déjenme voy a ver cómo suena en el piano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!